¡Cabron, cabron! ¡Cabron, cabron, cabron! ¡Cabron, cabron, cabron! ¡Oye! ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! ¡Tú eres un subnormal! ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! ¡Tú eres un subnormal! ¡Me das asco! ¡Vete de aquí! ¡Deja de estar! ¡Me das asco! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí!